La desaparición de los bosques en Guatemala tiene diversas causas, entre ellas la tala ilegal, lo que conlleva el deterioro de los recursos naturales, el irrespeto a las autoridades y la violación de la legislación correspondiente. Ante este problema se planteó la necesidad de fortalecer los canales de comunicación e implementar acciones conjuntas entre instituciones a efecto de prevenir la reducción de la tala ilegal. El problema de la tala ilegal debe involucrar a todos los relacionados con los recursos forestales del país, con el hecho de construir iniciativas holísticas acompañadas de compromisos de todos los actores según su naturaleza o competencia. Es por ello que el convenio de coordinación y cooperación institucional para la prevención y reducción de la tala ilegal en Guatemala es de mucha importancia para el país. Para apoyar a la mesa, en enero del 2019 se suscribió con el aval del Instituto Nacional de Bosques una carta de acuerdo entre FAO y el Consejo Nacional de Estándares de Manejo Forestal Sostenible en Guatemala, con esforgua, con la finalidad de coordinar acciones interinstitucionales para prevenir y reducir la tala ilegal. Deseo agradecer a las entidades que conforman la mesa, encabezadas por la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la SAT, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad, el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Gobernación por el apoyo que éstas proporcionaron para prevenir y reducir la tala ilegal flagelo que tantos daños causa a la población guatemalteca. Muchas gracias.